Julián Maidana con nosotros. ¿Cómo estás Julián? Muy buenas tardes y gracias por atendernos, por sumarte a este ciclo de entrevistas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, todo bien Julián. Acomodándonos a esta realidad, a esta situación, imagino que en tu caso también un poco debe pasar. Y para salir un poquito de lo común, preguntarte para iniciar la charla, Julián, no tanto lo que vas o lo que más extrañas de la vida normal, por así decirlo, sino por ahí lo que crees que vas a extrañar de este periodo de cuarentena. A ver, ¿a qué me refiero? Digo, ¿qué cosa conseguiste? ¿Alguna habilidad que cubriste que no tenías? ¿Algo que te dio más tiempo de poder hacer la cuarentena y lo estás llevando a cabo? ¿En ese sentido qué podés extrañar? No, mirá, por ahí, viste, uno toma conciencia con lo que pasó con todo esto, y bueno, viste, no queda otra. Entonces mentalizarse en que, bueno, es productivo, es productivo, ¿no es cierto? Que hagamos este tipo de cosas, que nos quedemos en casa, que nos cuidemos uno con otro. Y en mi caso, bueno, me puse a pintar, me puse a pintar toda la casa, o sea, a hacer desastre directamente, no a pintar. Así que estoy haciendo eso, entreteniéndome, porque es difícil, viste, estar en tu casa y no podés salir a ningún lado, y si no tenés alguna actividad, viste, tampoco es estar viendo películas o series todo el día. Bueno, y justamente al respecto de eso, porque es lo que más tienta, bueno, directamente no hacemos nada, ponemos una serie, pero ¿tratás de, por ahí, cuidarte, hacer algo de ejercicio? ¿Cómo la llevas? No, ejercicio hice durante toda mi carrera, así que ahora estoy en la otra etapa. Ahí me está esperando una cervecita bien fría, hoy viernes. Bueno, así que, no, no, sí, lógicamente, no estando en cuarentena, en la vida normal, me junto a jugar con amigos los martes, sí, está Víctor López, está Sotomayor, ¡Uy, qué va! ¡Uy, qué va! Nos juntamos todos los martes con Luisito y ahí hacemos unos partidos bárbaros, él tiene una cancha privada de césped natural y, bueno, es martes fija siempre que jugamos ahí partidos, después comemos el asado, así que nos divertimos muchísimo, después los jueves, sábados, bueno, los sábados, viste, siempre hay un torneo para jugar con los chicos del Ascoli, estoy jugando aquí con mis amigos, con Cristian Pino también y, bueno, me encantó jugar con los chicos del Ascoli, se llama el equipo. Te mandamos un saludo a la banda. Sí, está toda prendida ahí, viendo la nota, así que, bueno, no, y ahora, estando en cuarentena, no me preocupo tanto por ponerme a hacer ejercicios y eso, viste. Escuchame, mencionaste una bandita importante, entre ellos a Sotomayor, que fue tu compañero de saga en aquel taller de campeón de la Comebol, y yo recordaba una charla o una nota que también a través de este medio, a otro medio de comunicación, dio el loco a Breu, y contaba una anécdota con Sotomayor que venía de la época de Vélez, después siguió en talleres, que prácticamente el loco dijo, cuando se retiró Sotomayor, medio que festejé, porque dice que era el único que me podía sacar de la cancha, porque alguna vez hubo algún golpe del loco que lo complicó un poquito a Sotomayor y era áspero. Me parece que se entiende lo del loco a Breu también, ¿no? Sí, no cambió para nada, te digo, no cambió para nada, porque los martes sigue igual. ¿No es de eso que va a jugar adelante? No, adelante, atrás le pega a todos. Si juega adelante le pega a los defensores, y juega atrás le pega a los delanteros. Así que, sí, la vi esa nota, pero no, ahora estamos en una etapa de que nos divertimos, ¿no es cierto? Es una etapa que... Ahora, viste, buscamos jugar al fútbol, correr un poco, transpirarnos, y la ocasión para el asadito después, juntarnos y charlar, y un poco de música, ahí de folclore hacen los chicos, y bueno, es lindo, son lindas las juntadas. Julián, ya vamos a retomar lo que tiene que ver con esa banda de talleres, por supuesto los leprosos que están prendidos, ya vamos a hablar de Newt también, pero quiero un poquito de atrás para adelante, y vos sabés que, me contó un pajarito, alguna que otra cosita, algún datito tuyo, por ejemplo, me dijeron, en la adolescencia salías a bailar y te lookeabas de una forma particular, quizás irías a imitar el look de un rockero muy famoso, ¿puede ser? Sí, te contaron bien, ya sé quién es, seguramente mi hermanita Laura, que le mando un beso enorme, que está ahí en Rosario. Ahí está prendido. Sí, sí, que ahí veo que se, ahí vi también que estaba Pablito Semeñuca, así que le mando un beso enorme. Y sí, bueno, en esas épocas, viste, era fan de los Guns N' Roses, entonces tenía el pelo largo, tenía los rulos, me vestía como Slash, el guitarrista de los Guns, y bueno, quedó, quedó ahí esa anécdota, seguramente mi hermana me veía cuando venía de bailar, estábamos en Buenos Aires y había boliche ahí que tocan todo heavy metal, rock, y bueno, y así nos divertíamos también en esas épocas. Escuchame, ¿cuál era el boliche de moda total, se puede mencionar a esta altura? Ya pasó un tiempo. No, era al lado de Cemento, viste, donde pasó lo de Gromañón, ahí sobre Corrientes, al 2000, estaba Halley, un boliche Halley, que era todo rock y a la vuelta, bueno, estaba Cemento que tocaban ahí todas las bandas, todos los grupos, los redondos, ratones, era de esa bandita, así que la pasaba muy lindo porque, bueno, me comí toda esa época de cuando iban a Melo Redondo, que si bien llevaba gente no era la locura que fue después, y bueno, nos divertíamos de esa manera, pero hay veces que me tocaba jugar o estar preparado para el fin de semana y bueno, y se comprometía. Bueno, y también por ahí, comprometiendo a la informante, ¿tirabas algún pasito a los Mick Jagger también? ¿Puede ser? También, también, sí. Sí, desde chico me gustaron siempre los Rolling Stones y bueno, viste, esa época fue hermosa, divina, la vivimos a pleno, con los amigos, tipo del barrio, salíamos y bueno, eran los Rolling Stones, yo soy más del rock, ¿no es cierto? Claro. De la música del rock y bueno, la pasamos bien, la pasamos muy lindo, nos divertíamos mucho y bueno, y así nos criamos. Che, Juli, y seguramente en esa etapa que tanto disfrutaste en algún momento, hubo que ir cortándola, como decías, se empezaba a venir importante lo del fútbol, aquellos comienzos en el boys, y bueno, seguramente estás perdido en muchas cosas, ¿no? Sí, seguro. Mientras aprovecho ahí, veo que están escribiendo, aprovecho a mandar un saludito a la filial. La filial de Uncativo. De Uncativo, al Tommy, ¿eh? Tommy manda un beso enorme. Y sí, era difícil porque jugando en inferiores, ¿viste? Jugábamos los domingos en la mañana, y bueno, todos los amigos salían el sábado, ¿viste? Salían todos a bailar, salían a un recital, y yo tenía que estar el domingo nueve de la mañana en la cancha de Old Boys, que jugábamos ahí las inferiores, ¿viste? Entonces era quedarse a dormir. Alguna que otra vez, por ahí me he escapado, pero, ¿viste? Era difícil porque tenías que jugar a esa hora de los domingos y tenías que estar bien, porque si querías llegar a jugar en primera, no podías dar ventaja, ¿viste? Imagínate, salir un sábado implicaba que que terminé a las cinco de la mañana y ya que cuánto no podés ni dormir, tenés que ir directo, ¿viste? Y cómo rendir. Entonces fue complicado, fue complicado. Fue complicado. Fue complicado de los más grandes si salías a bailar en la previa del partido, me imagino. ¿Te mataban? Sí, sí, lógico. Y se daban cuenta, ¿viste? Se daban cuenta. Así que era complicado. Fue complicado, pero bueno. Bueno, ¿viste? Jugar al fútbol fue lo más lindo que me pasó en la vida, profesionalmente. Fue hermoso vivir una cantidad de experiencias como las que viví. Así que, bueno, no lo cambio por nada. Y en esto de las experiencias, repasando un poco tu carrera, por supuesto muchísimo tiempo en talleres, Newell's, el comienzo en Old Boys, pasaste por Banfield, Chile, Gremio, donde también dejaste un lindo recuerdo, donde sé que tenés una platea de por vida, ya te voy a consultar por eso, pero quiero preguntarte por una experiencia que tuviste poco tiempo, pero ¿qué sacaste de un fútbol que quizás no es de lo que más a nosotros nos llega, como es el fútbol lecocés? Contanos un poquitito del fútbol, un poquitito de la ciudad también. No, esa experiencia fue hermosa, ¿no es cierto? Primero porque es vivir en Europa, en Edimburgo, ¿no es cierto? Una de las mejores ciudades para vivir. Y bueno, ¿viste? En cuanto al fútbol, el fútbol es muy duro, es muy duro, ahí realmente se pega mucho, se pega bien ahí, y ¿viste? Es más duro que el fútbol inglés. Y bueno, muy lindas experiencias, conocí lo que fue Corazón Valiente, la película, no sé, William Wallace, el libertador de Escocia, conocí la ciudad, el castillo, fui a muchísimos castillos, ahí hay muchos castillos, y dentro de los castillos están las canchas de gol. En Escocia, ahí también aprendí a jugar el gol, era que jugábamos, nosotros entrenábamos lunes, martes, el miércoles teníamos libre, jueves, viernes, y el sábado era el partido, pero el miércoles no era libre, teníamos que ir al club, con los palos de gol, y nos llevaban a uno de los castillos, alguna de las ciudades dentro de ahí de Escocia, y jugábamos con cuatro hinchas al gol. Ah, mirá, entonces arrancábamos jugando, un jugador con cuatro hinchas del club, terminábamos de hacer la vuelta a 18 hoyos, y después íbamos a almorzar, volvíamos a jugar, compartíamos la merienda con los hinchas, y terminaba el día, la verdad que una experiencia hermosa eso, porque viste, vos decís, como en medio del entrenamiento, en la semana, en la locura que es el fútbol, y vos te vas a jugar al gol, iba el presidente, iba el utilero, el masajista, todo el club, iba a pasar un día hermoso, ganes, pierdas, pase lo que pase. ¿Y más o menos te la rebuscabas con el gol? ¿Con el gol aprendiste? Sí, sí, aprendí, aprendí a la fuerza a jugar, y me pusieron un cali para que aprenda, bueno, después ya, era como obligación, pero aparte estaba bueno, porque, viste, hacías un deporte, y de paso con los hinchas, y bueno, el inglés cerrado, sentarme ahí con los hinchas, hablar como salía, como podía, y una experiencia linda, porque no está la locura de lo que es Sudamérica, la Argentina, de que tenés que ganar, y que si perdés, no podés salir, a una vuelta perdimos con el equipo del Canning, con el Ranger, 6 a 1 del Canning, y yo, viste, digo, bueno, ¿por dónde salgo ahora? Viste, acá no puedo salirme a la calle, ¿no? Claro, me meto atrás de todos los pibes que salgan primero, y veo qué pasa, toda la gente esperando sacarse fotos, no, 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 es otra cosa, es otra cultura. Escuchame, ¿y te hicieron poner el kit escocés, la típica pollera escocesa, como se dice, no sé? Sí, vos sabés que, que yo me, me entrenamos a la mañana, y un día me fui a la tarde, y le pedí a, ahí a la gente del club, que me prestara, porque cada, cada cuadrille, digamos, es un clan, porque cada uno tiene, el cuadrille más clave, son los Anderson, todo así, y bueno, me lo presté, y yo no me animaba, hasta que me animé, fui un día, me lo puse, y salí a la cancha, salí a la cancha, y a sacarme fotos, y todo eso, no había nadie, y me puse la pollera, me puse todo, todo el instrumentario, que me prestaron, y cuando vuelvo al vestuario, no va que viene el técnico, con el ayudante de campo, y el profe, venían de hacer un trabajo, no sé qué, y me ven, que yo me vestido así, y bueno, yo imagínate, me puse rojo, de la vergüenza, y vos sabés que, desde ese día, no, fue un orgullo para ellos, me dijeron, me dice, vos sos el, el primer sudamericano, en ponerse la vestimenta nuestra, y desde ese día, me trataron de otra manera, a mí, en lo personal, viste, me hablaban mucho más, me integraban más, siempre me preguntaban, qué necesitaba, un orgullo para ellos, que yo me haya puesto la ropa, viste, y que, y le pegaste de clan, se les llegaban, me pegué de clan, justo, eran los, los Heineken eran, ya que me puse, che, Juli, y bueno, ya que hablaste, decías, tenés en la, te estás esperando una cervecita bien helada, allá en Escocia también, son como los irlandeses, por ejemplo, o no tanto, con la cerveza, es terrible, es terrible lo que toman, es terrible lo que toman, pero más que nada es whisky, viste, no hay como el whisky posee, es algo, es algo que es uno, yo tomé, y bueno, la primera vez que llegué, que tuve que reunirme con el presidente, para hablar, y me querían contar un poco, era whisky, whisky de por medio, y yo digo, bueno, esto me están probando, viste, sirven whisky para ver si, no, firmamos cualquier cosa, claro, y no, viste, no tomé el primer día, y después me dijeron los pibes, que era normal, vos te sentás con un directivo a hablar, claro, de lo que sea, y podés tomar whisky, tranquilamente, es normal, como si tomás un café acá en Argentina. Claro, sí, bueno, en lo que tiene que ver, decíamos empezar a repasar tu carrera, y lo que ha sido un club emblemático para vos, que se convirtió en talleres, y prácticamente una de tus casas futbolísticas, ¿no? Sí, lógico, viví emociones muy fuertes, jugué muchos años aquí en Córdoba, y bueno, es lo lindo que deja el fútbol, viste, un montón de amigos, compañeros al principio, después amigos, haber viajado, haber jugado la Copa Libertadores por primera vez con talleres, la sudamericana, haber ganado la Conmebol, la verdad que fue una linda época, y bueno, la pasamos bien también. Y lo particular de esa Conmebol que gana talleres, es que ustedes entran por invitación, se habían bajado algunos equipos, y entran por invitación, ¿no es cierto? Claro, no recuerdo qué equipo había sido, no sé si era gimnasia o cuál, y entramos, y bueno, ahí, un torneo corto, ir y vuelta, que el primer partido nos tocó jugar en Bolivia en la altura, y perdimos 4 a 1, y iba a hacer 3 goles para ir a penales, los hicimos, y ganamos por penales, y bueno, ahí arrancó toda la ilusión, que la gente nos acompañó en una manera masiva, impresionante lo que fue el estadio, en esa época, el viejo Chateau Carreras. El viejo Chateau Carreras, sí señor, que está realmente hermoso, ha quedado ese estadio, ahora el Mario Alberto Kempes es de los estadios más lindos, ya lo era, y bueno, con las refacciones la verdad que ha quedado bárbaro, y con respecto a ese grupo, a esa Copa, bueno, te toca hacer un gol histórico, para darle el triunfo, lo decías, tuvieron que dar vueltas a esa serie en Bolivia, en el primer partido de Bolivia, y bueno, la serie de Brasil de la final contra el Agobano, que también la tuvieron que remontar, y terminan ganando casi en las últimas jugadas, ¿no? Sí, sí fue, era una seguida de partidos que habíamos venido jugando, porque teníamos un plantel corto, en donde habían jugado 7 partidos por la Copa, y 7 más por el torneo local, de lo cual había viajes a Brasil, a Chile, a Bolivia, y bueno, ya como que estábamos cansados, estábamos cansados, pero nos tocó perder la final 4 a 2, jugamos muy mal allá, por el tema del cansancio, y bueno, después acá lo revertimos, lo revertimos, fue impresionante esa final lo que fue, estábamos convencidos, un equipo convencido, que lo que queríamos, queremos ganarla, queremos ser campeones, y bueno, de esa manera salimos a encarar el partido. Bueno, ese convencimiento, imagino que lo transmite un técnico ganador, como siempre lo fue, el Tigre de Areca, ¿no es cierto? ¿Qué te llevas del Tigre? Los mejores recuerdos, hoy somos amigos, ya pasó la relación técnico-jugador, ahora la relación de amistad, él ya es abuelo, tiene un nieto acá en Córdoba, y bueno, cuando puede venir, están los chicos ahí también preguntando, el plantel para vernos, y por lo menos saludarnos, pero un gran técnico, un tipo con mucha capacidad, porque siempre, viste, es muy difícil encontrar ese mix de ser buen entrenador futbolístico, y buen técnico en lo humano, que sepa manejar el grupo. Bueno, el Tigre reúne las dos cosas, por algo está donde está. ¿Y te imaginabas la campaña, la gran campaña que ha hecho con Perú? Sí, sí, porque en cuanto a lo futbolístico, es un técnico que te prepara el partido del fin de semana. Vos decís, ¿cómo? Ya el lunes, cuando vos te ponías a entrenar, porque no era lo mismo, que vos tenés que jugar, ponerle con San Martín y San Juan, del local, que vos tenés que salir a buscar el resultado, y podés quedar un poco, expuesto, porque así debe ser, ir a jugar a la cancha independiente, de visitante, donde podés jugar un poco más, si no te hagas el jugador. Entonces, él como que armaba el partido, y bueno, te decía, te decía todo lo que iba a pasar, supuestamente, y que después pasaba, ¿no es cierto? Contraboca, un ejemplo, él hacía de Palermo el entrenamiento, y quería que yo lo marque, mano a mano, cuando devolvaba el mellizo. Y yo le decía, no, Ricardo, si está el otro central, ¿por qué yo? No, 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 vos haces lo que yo te digo, vos lo vas a seguir mano a mano cuando devolvaba el mellizo, y bueno, lo bueno, arrancamos luna hasta el sábado, que fue terrible, como me iba diciendo toda la semana, que el domingo, lo miraba Palermo donde estaba, y me lo ponía al lado. Por eso te digo algo, que solo los buenos técnicos, esos te lo impulcan, y después lo hacés también. Bueno, lo mencionaste a Palermo, que en tu época era, de los delanteros, fue el centro delantero más importante, de los que me imagino habrás tenido un montón de batallas durísimas, y digo, con Palermo, ¿con qué otro tenías un duelo que hasta quizás decías, prefiero que no juegues, que no esté, que es insoportable, alemanero, como esto que decíamos antes, de este loco breu? Y varios, había varios, pero por ahí me quedo como, con Saviola, y Mar, eran jugadores que, Palermo mismo, de arriba, sabés que alguna pelota que venía, tenía un salto bárbaro, pero más que nada, con esas ardillitas, esos jugadores, que eran rápidos por abajo, que viste, nosotros un poco más altos, nos... Claro, te complicaba más ese. Claro, exactamente. Te podías salir para un lado, para el otro. Sí, para cualquier lado, totalmente, me íbamos a agarrar. Mirá, y aprovecho, mandarle a Pablito Cratina, acá de Córdoba, un saludo grande, a Pachorra, a, bueno, a todos los que se están conectando, en este momento, un beso grande. Perfecto, el saludo, el saludo mandado, y, y en esto que decíamos, de delanteros, bastante peligrosos, hay una anécdota que te leí, hace un tiempo, con Matías Suárez, en un clásico, Talleres Belgrano, que Suárez había declarado, que iba a ser un gol, y que, iba a ganar Belgrano, creo que año 2007, en la B Nacional, y, y bueno, finalmente ganó Talleres, y lo terminaste anulando, entre comillas, por así decirlo. Ya buena la palabra, no quise ser duro. Sí, después, viste, hubo gente que, que lo tomó a mal, y, bueno, siempre, ¿no es cierto?, por ahí hay gente que no entiende, lo que es el folclore del fútbol, y, bueno, y cómo, cómo, también, nosotros jugamos, jugamos de esa manera, nosotros, viste, vos sabés que hubo centrales, Mateján, Flaco, Chiab, Trota, ¿viste?, era otra clase, ahora yo por ahí no veo eso, viste, de decir, uy, tengo que enfrentar, ¿no?, ¿quién central tengo?, Soto Mayor mismo, viste, centrales, no, pero bueno, ese día, como anécdota, había salido en el diario acá de Córdoba, en la Bola Interior, que, en la etapa de lo deportivo, decía, hoy ganamos con gol mío, una nota él, viste, entonces, bueno, un código por ahí que, que no va, eso te incentiva más, claro, pero viste, era como, que viste un, un puñalcito, viste, que te meten, que te dicen, bueno, hoy ganamos con gol mío, bueno, entonces vos ya lo tomabas de otra manera, lo tomabas de otra manera, bueno, después en el segundo tiempo, eh, salió la mira telescópica, la rodilla izquierda, y bueno, accidentalmente le pegué, accidentalmente le pegué, y bueno, ahí tuvo que salir, pero, eh, después todo bien, después tenía un amigo en común en Belgrano, que, que, que dijimos, estaba todo bien entre nosotros, pero bueno, fue un lindo clásico también, porque ganamos 1 a 0 con gol de, de Borghelo ese partido. Exactamente, el mismo Borghelo, que, que también ya, había sido compañero en esa banda de, de Newell's, que ya, nos vamos, vamos a aprovechar para, para meternos, en aquel 2004, inolvidable seguramente, porque, el equipo realmente mostró, un juego muy bueno, más allá de que en puntos quizás no fue el campeón con, con mayor cantidad, pero, en cuanto a lo que jugaba ese equipo con, Belushi, con Marino, eh, bueno, el aporte del Burrito Ortega, el mago Capria, aparecía Nacho Escocco, también el mismo Borghelo, este, abajo tenía un arquirazo como, como Villar, bueno, un, un gran equipo que, justamente, arranca o se fortalece en ese clásico tan recordado con, con el gol tuyo. Sí, fue el despegue, ¿no es cierto? Ese, porque no habíamos podido ganar el primer partido con Vélez, y, habíamos perdido de, de local 0-1, y bueno, toda la expectativa que había, ¿no es cierto? Con el tolo que había dicho que quería algún equipo para ser campeón, y bueno, el clásico nos sirvió para tomar ese envión futbolístico, ¿no es cierto? Ese envión anímico y futbolístico, las dos cosas. No es lo mismo, ¿viste? que el que no haya ganado un empate, que decir, bueno, gané acá, bueno, y ahí arrancamos, y encima jugamos el miércoles, y, y no le podíamos hacer el gol a Huracán de Tres Arroyos, me acuerdo. Claro, y, sí, y al último minuto, el Guille Marino, hizo el gol, y bueno, fueron dos partidos fundamentales, ¿no es cierto? Seis puntos ahí, en dos partidos, y, y después, sí, fíjate los nombres que vos estás dando, era, era deleitarse en los entrenamientos, viendo cómo jugaban, las paredes que tiraban Marino, Orte, Capia, Escoco, no, era Belucci, por el lado derecho, era, era uno y dos toques impresionantes, y bueno, un equipo, un equipo barco, hicimos un, también, enseguida nos ensamblamos, había mezcla de, de jugadores de experiencia, jugadores de juventud, Polo Relta, Novela, Beluche, Poco, Borguelo, Tejna, todos eran chicos que venían del club, el Seba, Domínguez, que, que ya había jugado, y todo, ya tenía, algunos años más, pero, estaba, que jugaba de cinco, a veces de seis, no tenía el puesto definido, y ahí, ahí tuvieron, después, varios, y todo ese gran platel, se formó, en una pretemporada, que imagino, fue durísima, porque, lo conozco al profe Fleitas, después estuvo, en Rosario Central, con Pisi, y en esa fría necochea, me imagino que, debe haber sido durísimo, pero bueno, forma también, la parte física tan importante. sí, fíjate que, en pleno invierno, nosotros fuimos a necochea, y entrenamos ahí, en el bosque, después, bueno, hacía mucho frío, y, la verdad que, que fue muy duro. Es tremendo, en invierno, es tremendo. Sí, fue tremendo, porque hoy, hoy yo veo que no, no, no hay más de esa temporada, viste, de estar en la arena, en las pesas, de hacer, viste, toda esa fuerza, hoy, hoy todo en campo, pasadas rápidas, todo rápido, pelota continuamente, nosotros la pelota, la veíamos, después de siete días, entonces, fue una temporada, muy dura, andábamos con el Pepi Zapata, me acuerdo, los tendones, no podíamos ni pisar, con los tendones, y bueno, calentábamos como podíamos, y salíamos a hacer las pasadas, mil, que no hacía el profe, fue duro, pero bueno, afortunadamente, tuvo sus resultados, sus frutos. Bueno, y vos sabés que, siguiendo hablando, de ese grupo, también escuchaba, una nota de Panchito Quilano, el histórico, colaborador de Neunch, en cuanto a lo que es la utilería, y que le preguntaban, ¿cuáles fueron los jugadores, por ahí, más bromistas de ese plantel? Y mencionaba Altanovela, que es lógico, nadie podía esperarse otra cosa, por ahí mencionaba al Burrito Ortega, y ahí nomás te mencionó a vos, ¿puede ser? ¿Estabas también prendido en hacer alguna joda? Y nos reíamos mucho, la verdad que nos reíamos mucho, y hicimos un gran grupo, y nos reíamos mucho, porque, viste, en las concentraciones, lo que eran los entrenamientos, lo tomábamos de otra manera, entrenar era, no sentíamos el cansancio, porque era ponernos, viste, a correr, y ya hacer bromas, hacer cosas, esconderle las pesas al profe, un montón de cosas, y con Panchito, sí, teníamos un montón de anécdotas, millones, y un gran tipo, un señor Pancho, que siempre nos ayudó, tratamos nosotros de ayudarlo, bueno, me pone muy contento, que siga trabajando en el club, porque, un gran utilero, siempre todo al pie de caña, vos le decías, ni tenías que decirle, que vos tenés usada, porque te lleva, dos, tres pares, cada uno, todo ilustrado, la ropa, todo lo que vos querías. Contame alguna, que se pueda contar, alguna de esas bromas, quizás, alguna bien pesada, que se haya mandado esa banda. Y, son, todas medias no contables, no contables. ¿Hay que buscar otro horario? Sí, no, esperaba después de las diez. Bueno, ¿alguna más sana? No, nosotros, viste, era, siempre había dos traffic que salían del entrenamiento, y una era traffic y la cumbia, con Rosada, viste, y la otra, la del rock, con el Tano, Bellucci, y siempre broma, broma sana, viste, nos quedamos el mago, el mago, mira, el mago se quedaba, concentramos el mago, y se quedaba hasta las cuatro de la mañana, jugando en la computadora, con el kinesiólogo, a la guerra, un jueguito de guerra, así que, sí, venía yo por ahí, miraba así, cuatro y media de la mañana, el reloj, venía el mago, de jugar a la guerra, en la computadora, y, nada, después íbamos, íbamos al cine, también nos juntábamos nosotros, a comer asado, a unión de grupo, por eso te digo, la, fue, fue muy lindo, fue un grupo hermoso, que la otra vez, justo, nos cruzamos, eso te iba a decir, claro, el año pasado, a final de año, para recordar los, 12 años, cuántos años, 15 años, 15 años del título, más que nada, fue la idea de, de un amigo, que tengo en Rosario, Cristian Sotosanti, que tiene la masía, viste, un negocio, que, que bueno, la verdad que, un pie bárbaro, es muy lindo, muy lindo negocio, lo invito a todos, que vayan ahí, a comprar, y bueno, él nos invitó, me invitó a mí, y bueno, ahí, le hablé a los chicos, y bueno, jugamos contra los amigos de él, así que, hicimos, él se encargó de hacer, los juegos de camisetas, todo, lógicamente, le damos un paseo bárbaro, le ganamos por 5 goles, no la podían ni ver, y si, la calidad está intacta, por ahí, pueden correr un poquito menos, pero la calidad está, no, no, la verdad que, la pasamos bárbaro, porque nos juntamos, estaba justo, justo, a Villar le pateó una pelota, y voló como si tuviera 25 años, volviera, está intacto, y bueno, vinieron todos, el piejo manso, faltaron, faltaron muy pocos, porque no podían, lógicamente, por trabajo, porque estaban jugando, pero, pero muy bueno, muy bueno estuvo, ese partido. Bueno, y, y qué te acordás, de las horas previas, aquel partido de Nueva Villaneda, que, que después, se les complicó tanto, y, y que, quizás, los, los hizo dudar, esperando a ver qué pasaba con el partido de Vélez, pero, qué, qué esperás de esas sensaciones, o que te acordás de esas sensaciones previas, no, a estar tan cerca, a lo poquito que, que faltaba para, para coronar. Sí, la verdad que fue, fue impresionante, la cantidad de gente que fue, porque, estábamos justo en un hotel, el, el 9 de julio, y, habíamos salido, nos habíamos levantado temprano, con el mago, a desayunar, y ahí, no íbamos a comprar el diario, ahí a la vuelta, y veíamos que pasaban la caravana, de, de autos, micro, tráfico, todo con bandera, y, y, bueno, lógico, va a venir gente, pero era, era partir a las 9 de la mañana, y estábamos parados en la puerta del hotel, y seguían pasando, 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 hasta que nos vieron que estábamos ahí, bueno, y ya empezaron a frenar, empezaron a, a ir a montonarse en la puerta del hotel, y bueno, después llegamos a la cancha, y fue, fue una locura, ¿no? La tribuna independiente, es una de las más grandes del país, estaba repleta, la platea repleta también, porque eran, en ese momento amigos con la gente independiente, entonces estaban mezclados, en las dos plateas, y se veían muchísimas camisetas de Newberry, y fue como algo, viste, de que a los más chicos, por ahí los sorprendió, los sorprendió, viste, salir, viste, y ver ese escenario, ver un escenario de esa forma, digo así, viste, y, y fue algo así, porque, no me acuerdo que, gritábamos, gritábamos, vamos, viste, esas palabras de, de cuando vos estás mal en un partido, claro, el equipo venía con ese, con, tan embalado, jugando tan bien, y ese partido no, no, no apareció, no apareció el equipo, estaban, estaban trabados, por eso digo, yo creo que fue, viste, eso, el escenario, que nunca lo habíamos visto, porque, es muy difícil, llevar, 50 mil personas, de visitante, claro, vos sabés que en el parque, sí, siempre está lleno, están las fotos de tribuna, la gente, está todo el tiempo ahí, acompañando, pero de visitante, en Buenos Aires, era muy difícil, por la situación económica, y eso, y semejante cantidad de gente, pero, fue, fue hermoso, fue hermoso, y bueno, afortunadamente, empató Vélez, empató con Arsenal, pero no, yo no tenía duda, de que si nos tocaba, una revancha con Vélez, no tenía duda, porque, el equipo venía jugando, realmente, muy bien, y tenía jugadores, de mucha calidad. Julián, hablamos de, de talleres, de Newell's, de tus dos, clubes, por así decirlo, emblemas, donde te tocó, te tocó pasar, y bueno, se unieron, en un muy lindo momento, que te tocó vivir, allá por, por fines de 2016, este, cuando estabas en, en plena, en plena lucha, de vida, por así decirlo, ¿no es cierto? Y fue un momento muy especial, en, en el Tiempes. Sí, sí, tan, tanto como, en talleres, y en Newell's, bueno, me tocaron, ese tipo de emociones fuertes, ¿no? Digamos, en Newell's, haber ido, y haber ganado, del Clásico, y haber salido campeón, significó mucho, es, es algo, o sea, algo por ahí, uno siempre quiere jugar, en la, en la selección argentina, ¿no es cierto? Todo jugador, va a decir, ¿cuál es tu objetivo? La mayoría te va a decir, bueno, jugar a la selección, que lógicamente eso es la gran mayoría, pero también está el de ser campeón argentino, del torneo argentino, y bueno, lo pude lograr con taller en un torneo internacional, y ser campeón de AFA con Newell, así que esas dos cosas fueron, la verdad, para mí, de lo mejor que me pasó. Bueno, y en este último tiempo, contame un poquito de, sé que está la escuelita, a tu nombre, que por ahí les has dado charlas, ¿pudiste sostener el contacto con el equipo de la escuelita, de forma virtual, aunque sea? Y mirá, desgraciadamente no, ¿viste? Por el tema del fútbol, por ahí sí, yo tengo mis hijas que, bueno, ¿viste? Ponen el celular y hacen el tema de danza, bailan, la más chiquita, pero el fútbol por ahí es más complicado, y bueno, ¿viste? No se puede, por ahí, porque hay chicos que no tienen lugar, pero bueno, sí, fue un buen emprendimiento, hace tres años, que está en la escuelita de fútbol, y fue lindo, lamentablemente hubo todo esto que está pasando, pero bueno, seguramente va a dar para largo, y no sé si este año se podrá hacer algo, pero bueno, ahí estaba viendo en las redes sociales también, que se estaba generando el pedido, ¿no es cierto?, de ayuda, porque hay muchas escuelas de fútbol, ni que nada en Córdoba, o en todo el país, lógico, pero acá en Córdoba, por lo menos, yo conozco muchos de que, de que viven de eso, ¿no es cierto?, y es muy importante también no alejar a los chicos del deporte. Julián, te voy a hacer las últimas dos en una, que tienen que ver con lo personal y familiar, por un lado, te quiero que te escribas, ¿quién es Julián Maidana?, desde lo más profundo, y qué representa tu familia, mencionabas un poco a tus nenas y demás, y tu círculo íntimo, ¿qué significa para vos y ha significado para vos en todo este tiempo? Mirá, yo partí, yo armé dos etapas en mi vida, siempre dije eso, porque todos, viste, todos como jugaste al fútbol, jugó al fútbol, te relaciona con el mismo, lógico, entonces, ¿cuál es la pregunta? vas a ser técnico, vas a ir, si sos representante, no querés ser técnico de inferiores, y un poco, viste, es como que, que en mi carrera, bueno, hago lo que es el fútbol, me meto de lleno, le doy al máximo con esto, entrenamiento, concentraciones, infiltraciones, con dolor, sin dolor, pero tratar de estar siempre, de estar siempre y jugar, y después, cuando se termina eso, siempre había un técnico, tiró una frase una vez, que me quedó grabada, que el jugador es, viejo para el fútbol, y joven para la vida, viste, 36 años y nada, ya está viejo este, y 36 años en la vida, viste, no es la mitad de tu vida, claro, exactamente, entonces, viste, como que partí las etapas, y bueno, lo aproveché al máximo, momento, viste, todo el esfuerzo que necesitaba hacer, me comprometí con todo el estar, a levantarme al horario que sea, a concentrar, me acuerdo que hay veces que veníamos de viaje, y hasta jugar, entrenar a la, no en la noche, porque al otro día, teníamos que entrenar a la tarde, entonces eran cosas, viste, muy, o saber que el 2 de enero, tenés que estar ahí, haciendo pretemporada, no tenés cumpleaños, no tenés nacimiento, no tenés pascua, no tenés vacaciones, no tenés nada, entonces, decir, bueno, terminé con eso, y empiezo la otra etapa de la vida, disfrutar un poco la familia, así que, ahora disfrutando la familia, todo lo que se pueda, tratar de llevar a mis hijas al colegio, ayudar en, en todo este tema, de los hijos, y todo eso, y ya desvincularme un poco, el fútbol usarlo, para divertirme, nada más, como te decía, los martes no iban a jugar, la paso bárbaro, pero eso, eso, o los chicos del Ángel, y también divertirme, conmigo un asado después, pero, cerrar esas etapas, no decir, bueno, hay un hueco acá, un paratécnico del Nacional B, de un equipo, no, 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 te agradezco, pero, fue una etapa que cerré, y bueno, ahora empezar, empezar con, y por lo que decís, no, no, no te piga el bichito, no, no extrañás el fútbol, no, no, no tanto, ya la cerraste, sí, no, yo, mira, digo, la verdad, hoy soy feliz, juntándome con, con los chicos, a comer un asado, ver el partido por televisión, voy a veces, a Newell fui a verlo cuando puedo, a Rosario voy, alguna que otra vez, acá a Taller, cuando puedo voy a la cancha, acá a Taller, ¿no te gustaría ser técnico de Taller? te preguntan ahí, no, no, la verdad que, porque es darle mucha, porque cuando hay un emprendimiento, hay algo, vos te tenés que capacitar también, no es decir, bueno, sí, dale, vamos, a donde estoy, no, tenés que estar capacitado, tenés que saber, tenés que, que por lo menos saber de los planteles, no puede, yo he tenido técnicos que han venido, han venido a plantel, todos ahí, 30, y decía, hola, hola, no conocía a nadie, conocía a dos o tres nomás, entonces, viste, no, eso, eso, es, no tener noción, es faltar el respeto a, a un jugador, entonces, para todo, hay, hay, tiene que haber una capacitación, no, hoy lo disfruto, hoy lo disfruto, haciéndome un asadito, y compartiéndolo, ahí por televisión, quizá, algún, otro partido. Juli, lo último, con quién, decía, con las nenas, estás, estás ahí, este, compartiendo la, la cuarentena, alguien más? No, con la familia, con mi señora, con, con mi señora, y mis dos hijas, Antoniela y Luciana. ¿Te hacen laburar mucho? Y no, la mamá labura, la mamá con todo el tema del colegio, viste, es tan linda, todo maestro. Menos mal. Bueno, Juli, la verdad que, que ha sido un placer enorme, este, gracias por, por tu tiempo, por participar de, de este ciclo de entrevistas aquí en Rosario Nuestro, y bueno, hasta cualquier otro momento, y esperemos que, que la próxima sea, en otro contexto. Sí, esperemos, esperemos, bueno, por ahora, está bueno, este, este tipo de cosas, para, por lo menos, hablar con la gente, porque, está todo el tema de esto, los videos, y bueno, hay que hacerlo, no queda otra, agradecerle a vos, y a toda la gente, mandarle un, un abrazo enorme, y bueno, y aguantar, que ya falta, y que vamos a salir. Bueno, gracias Juli, será hasta, hasta la próxima, abrazo grande. Un abrazo, gracias a vos.